Lo que estás demostrando es un nivel mayor de seguridad y que de verdad te sientes suficiente, por ende, sin tácticas. Si esa persona quiere hacer algo, se siente bien para encontrar súper, yo aquí voy a estar, no te preocupes, haz lo que se sienta bien. Es bien difícil, pero haz lo que se sienta bien, porque al final todo es un entrenamiento para mí, pero estoy dando a mí mismo ese regalo, porque yo estoy en realidad no me hace mucho más resiliente a eliminar la peor de reglas, a ser mucho más fuerte, a ser mucho más relajado, mucho más desenganchado, mucho más abierto y a poder conectarme con el valor de todo lo que haces. Hasta que llegue el punto, y va a ser bien pinches difícil, pero hasta que llegue el punto en donde lo que antes me molestaba, ahora siento que tiene mucho valor y ahora siento que está súper y me da gusto cuando haces lo que se siente bien para ti, incluso si hace una semana o hace un día o hace un mes, era algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Cuando llegue ese punto en donde ahora te da gusto y te sientes bien y cuando la persona hace lo que de verdad se siente bien para él o para ella, ahí ya la chingaste. Y eres realmente libre, ahí eres libre de tomar la decisión que quieras tomar. Y estás ahí, y no es táctica, es ser de verdad libre.